Es de todos, esta casa ahorita no es mía, es de todos nosotros que venimos a recibir y a mirar a Dios Grate el Peregrino. Las fechas, dice uno que el día festivo no nos impide nada, que si vienen tres días, cuatro días, pero ¿qué les parecería? Ahorita la decisión no la podemos tomar, porque somos pocos de los muchos que hemos participado en esto, pero pienso yo que entre agosto y septiembre, como siempre, y lo vamos a tomar así que, en serio, y como la gente, nosotros nos acostumbramos a decir en el Face. La mera del Face está acá, aquí está la mera del Face, ahí está, ahí está. Lo más importante que estamos aquí presentes...